La manicura francesa siempre ha sido un estilo icónico en el mundo de la estética de las uñas. No solo es una de las opciones de manicura más clásicas, sino también una de las más emblemáticas. El estilo nunca pasa de moda porque se reinventa con diseños modernos y vanguardistas. Si tienes las uñas cortas, no tendrás excusa para lucir algo moderno y a la moda, la manicura francesa micro es lo que buscabas. Con el tiempo, el estilo de lo tradicional se ha vuelto un poco monótono. En otras palabras, la manicura francesa que todos conocemos bien se ha hecho un poco aburrida. Sin embargo, ahora hay una versión mejorada con un toque moderno y atrevido. Hablamos de la micro manicura francesa, que ha conquistado el mundo de la belleza y del diseño de uñas. La manicura francesa micro es todo acerca de los colores vibrantes y vivos. Puedes jugar con los colores para crear diseños modernos que se adapten a tu estilo único. Esta versión de la manicura francesa es aún más divertida que la original, ya que elimina las franjas blancas clásicas mientras mantiene intacto el estilo al diseñar una línea delgada en la parte superior de la uña para crear la distinción única. Es realmente una excelente opción para aquellas con uñas cortas, ya que la tendencia es seguir con la moda, y también para aquellos que quieren probar algo nuevo e interesante. Para crear la manicura francesa micro tendrás que empezar por una buena preparación en la manicura. El primer paso es limar las uñas y darles la forma que más te guste. Habitualmente, con la manicura francesa se llevan rectas, con las esquinas redondeadas. Luego hay que retirar la cutícula. Una buena forma de aplicarla es deslizar un algodón empapado en aceite de cutículas hasta alcanzar la línea de contorno de la piel. Esto ayudará a lograr una manicura más limpia y precisa. Después, aplica una capa base, para proteger tus uñas. Cuando hayas acabado, aplica los esmaltes. Para esta manicura francesa se recomienda escoger colores vivos y vibrantes, que contrasten entre sí. Finalmente, coloca una línea delgada en la parte superior de la uña, para mantener la distinción clásica, pero usa colores diferentes a los tradicionales. La manicura francesa micro es una excelente opción para todas aquellas que desean probar algo diferente. Esta se puede adaptar a muchas ocasiones formales o informales, por lo que no hay que preocuparse por si algo es, demasiado, para un determinado evento. Esta tendencia te hace quedar bien en cualquier ocasión sin necesidad de preocuparte por el que dirán de tu querer innovar y expresar tu creatividad con tu estilo. Si buscas un cambio a tu rutina de uñas cortas, la manicura francesa micro es la solución. Es el estilo perfecto para aquellas que buscan estar a la última sin esforzarse demasiado. Si no sabes cómo empezar, espera a que llegue el día y simplemente comienza a experimentar con colores, formas y tonalidades. ¡Gracias!